Bueno, bonito, ¿vale? Muy bonito, ¿vale? 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 ¿Vamos, eh? ¿Vale? ¡Ya! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Chaquetero indecente que se vende y se revende al demonio por dinero Chaquetero el deshonesto pues que quita al señor viva mi mañana por un pueblo Se la come de rodillas chaquetero, bella que da solo viste el caballero Chaquetero es aquel que en carnavale brinda con copa y champán por lo que vale Y si no vale, punto que logra, se va a otro grupo y tu abrazo le sobra Chaquetero es el alí, tu presidente Magdalín, ni su conciencia ni la inútil convivencia Lo que importa son tu voto En la modoma y tradición se está perdiendo la razón El coño pinta el de caballa en San Antonio Estoy seguro que si no salen las cuentas en las próximas lesiones El pepe dará una oferta Por puro horizonte, futuro fatal Por tanto lagarto que en esta ciudad Hoy puta y mañana es comar Si yo no te cuido, ¿quién te va a cuidar? Yo no te cambio por nadie Lo digo a los cuatro vientos Y aunque voy de chaquetero Como vi a vender a mi madre Como vi a vender a mi madre Ahí está ese pasodoble, Manoli, ese cubo de Rubik que tiene que ver con el tipo Con las caras, claro, el chaquetero Bueno, hemos escuchado pasodores muy críticos Pasodores muy fuertes, muy críticos Bueno Yo creo que la comparsa está independientemente de la letra Está muy bien plantado en el escenario Con el grupo de voces lo hace muy bien Y detalle de la alegoría al reptil que cambia de piel Que cambia de piel en la cara Muy bien, un paso doble también muy bien hecho Segundo paso doble, vamos con él ¡Vamos, vamos! Mi intuición me lo advertía Tu diagnóstico decía que sería diferente Diferente porque el mundo fue creado para el hombre que era poco transigente Y así se forjó la historia por los siglos de los siglos Depreciando al deficiente Desde el primer viverón se te notaba Y ese endro más amor del que te daba Fui tu rey mago, tu ratonferre, tus pies, tus manos y tu a mi mi juguete Tú me llenas de valor, para adoptar tu condición Y tu ceguera, y el batón que correría Cada paso fue un escobio Y si no viste amanecer No me importó pues te pinté Los buenos días sobre el lienzo de mi sol Te hice bonito todo aquello que era fero Yo intento que hacer lo mismo Hoy me toca dar ejemplo La vida por suerte ha girado a mejor Tú siendo invidente ya sabes que el sol Se puede mirar de otro lado Y hay gente corriente más ciega que tú Y no es capaz de aceptarlo Tú no eres tan diferente Hoy demuestra a la gente Que ellos son los bichos raros Que ellos son los bichos raros